Hola, en el editor texto Gutenberg nos van a aparecer varios tipos de bloques, ¿vale? Bloques comunes, formatos, elementos de diseño, widgets e incrustados. Entonces, yo os voy a ir explicando uno por uno. En los bloques comunes tenemos las siguientes opciones, ¿vale? Algunas en el vídeo anterior, algo ya te he explicado, pero bueno, vamos a verlo de nuevo. Si no los hemos visto, supongo que algunas no. Tenemos la opción de párrafo, lista, imagen, ninja, ninja forms, audio, fondo, encabezado, galería, cita, archivo y vídeo. Bien, en un párrafo, cuando comienzas a escribir un párrafo, aquí por ejemplo, se puede ir a bloques comunes y empiezo a escribir un párrafo, ¿vale? Hay varias opciones. Aquí, cambia el tipo del estilo de bloque. Entonces, con esta opción, puedes transformar el tipo de bloque de párrafo a otro, que puede ser un encabezado, grupo, lista, cita, verso, demás. Luego, también se puede cambiar la alineación del texto. Aquí lo tiene alineado a la izquierda, pero puedes cambiarlo como al centro o a la derecha. También, cambia la alineación de, bueno, perdón, esto ya lo he comentado, puedes poner negritas, puedes escribir aquí, hola, y seleccionas y te lo ponen negrita. Lo mismo en cursiva, se puede también meter aquí un enlace, seleccionando la palabra, donde quieres que vaya, que esté enlazado lo que sea, pues poner un enlace aquí, externo, interno, el que quieras. Y luego aquí tienes más otros controles, que son tachar, que te sirve, esto te sirve para esto de aquí, con esta flechita abajo te sirve para meter un código integrado, una imagen integrada o un tachado. Entonces, con el tachado, la opción de tachar te sirve para escribir un trozo de texto tachado. O integrar una imagen, también significa que puedes elegir una imagen e insertarla dentro del bloque. ¿Vale? Ojo que no es esto lo mismo que cuando normalmente se insertan imágenes en un texto, porque lo más normal cuando insertas una imagen en un texto, es que el texto sea un bloque y la imagen sea otro bloque. Aquí no, aquí puedes insertar la imagen dentro de lo que es el bloque de párrafo y todo ello es el mismo bloque. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí, el código el código, esto es más bien código integrado. Esto no lo voy a comentar porque realmente esto es más de programación y aquí todo esto está enfocado, todo lo que estoy haciendo en este momento está enfocado a redactores que nosotros no solemos saber programar, no tenemos mucha idea de programación. Bueno, algunos más que otros, pero generalmente no. Entonces, lo que más nos va a interesar es el tachado. ¿Vale? Con esta, este hola que estaba seleccionado, ahora está tachado. Y luego, pues si queremos meter una imagen integrada, pues podemos ir a... Aquí, por ejemplo, que tengo imágenes y si inserto esta pues entonces me la deja aquí. ¿Vale? Aquí luego pues ya puedo... Hay que realizar algunos ajustes para que te quede bien en el texto y demás. Bien. Luego, con los párrafos se pueden hacer también más cosas que son... que realmente son esto que está aquí en la parte derecha de la pantalla. ¿Qué más se puede hacer? Pues, bueno, puedes cambiar el tamaño de la fuente. Puedes capitalizar. Capitalizar significa que el texto comienza con una letra mayúscula muy grande. Que es como empiezan a veces algunos artículos de revistas o libros. Luego también tienes unos ajustes de color aquí. Entonces, con los ajustes de color lo que puedes hacer es cambiar tanto el color de la letra del bloque como el color del fondo del bloque. ¿Vale? Entonces, esto, con los ajustes de color vas a poder cambiar el color de... de la letra o del fondo pero solo del bloque en el que te encuentras. No vale para todo el... para cambiar colores de todo el documento. Y... Y luego la parte que tenemos de avanzado esto lo tenemos siempre y es la posibilidad de añadir TSS. ¿Vale? Con nosotros como no tenemos idea de... Bueno, el que tenga idea de programación bien, pero como nosotros en general no sabemos hacer... no sabemos nada de TSS pues tampoco lo comento. ¿Vale? entonces, pues vamos a ver cómo se podría cambiar el color por aquí. Aquí en este... por ejemplo, el color del fondo. si le doy a color personalizado pues aquí ves que cambia y luego también en el texto el texto está aquí el color personalizado pues voy a ponerle un rosa y ves que el hola aparece de este otro color. Otra opción dentro de los bloques comunes es la de lista. ¿Vale? Si yo añado una... me voy a los bloques comunes y añado una lista pues entonces aquí ya me deja ¿Vale? me deja poner todo lo relacionado con la lista entonces bueno aquí tengo varias formas de hacer la lista esto es una lista desordenada así con puntos luego está lo que es la lista ordenada que es con números después aquí aquí se pueden cambiar las sangrías luego también tienes opciones de negrita cursivas enlaces las mismas opciones que había antes de tachar código imagen demás y luego las de siempre seguimos con los bloques comunes y otra posibilidad que tenemos es la imagen ¿Vale? cuando quieras insertar uno en tu artículo pulsas aquí y añadir un bloque y te vas a bloques comunes imagen y entonces tienes varias opciones subirlas de tu ordenador insertar una imagen de una URL o insertar una imagen de las que ya tienes en la biblioteca de medios de tu página web ¿Vale? en estos casos puedes cambiar el tamaño de las imágenes el título el texto alternativo tal y como sucedía con el editor clásico es una vez te metes ya en lo que es la inserción de imágenes no cambia mucho si ya tenías costumbre utilizar el editor clásico es prácticamente lo mismo entonces vamos a ver en bloques comunes vamos a irnos a la imagen entonces yo me voy a la biblioteca de medios para elegir una de las imágenes que tengo bueno pues voy aquí y aquí tengo otra parte otra parte que es una novedad con respecto al editor de texto tradicional y es que aquí a la derecha tienes opciones avanzadas ¿vale? entonces la opción de que te salga la fotografía digamos normal y corriente es la que la por defecto y luego también nos puede salir como máscara circular ¿vale? ya ves que aquí sale la imagen así como como un círculo ¿vale? y aquí pues eso nos da las las opciones de que de meter texto alternativo la etiqueta alt el tamaño de la imagen dimensiones de la imagen y luego ya el css avanzado en caso de que lo queramos usar más opción dentro de los bloques comunes pues tenemos el fondo con la opción del fondo se puede agregar un fondo al bloque que será una imagen o un vídeo entonces esta imagen o vídeo se tomará de la biblioteca de medios o se subirá desde el ordenador lo que tiene esto especial es que el fondo que subas en el fondo que subas podrás escribir como si tuvieras un párrafo corto ¿vale? y los ajustes que aparecen a las derechas pues son los mismos que para un párrafo puedes capitalizar cambiar el tamaño de letra los colores del fondo y el texto pues por ejemplo vamos a voy a voy a meter aquí un fondo este por ejemplo vale y entonces aquí ya vamos a ver que tengo un párrafo vale y aquí puedo meter texto y y aquí pues tengo las mismas opciones como hemos visto que de capitalizar también puedo vale aquí me hace la H muy grande en fin tienes las mismas opciones que con un párrafo normal y corriente de los que antes he explicado la opción de cabezado sirve para escribir titulares que siempre tendrán un tamaño de letra mayor que los párrafos este bloque realmente es muy similar al del párrafo la única diferencia es que permite jugar con los tipos de letra y colocar pues la que más interese entonces tipos de cabezado hay varios H2 H3 H4 y en la columna de la derecha también es posible elegir entre H5 y H6 lo que no es muy recomendable porque ese tipo de cabezado ya muchas veces se confunden con el párrafo y tan bueno también existe la opción de cambiar el color del encabezado por ejemplo esto es un encabezado esto es un H3 lo podemos cambiar aquí se puede cambiar H2 H4 se puede cambiar la alineación negrita además como antes muy parecido y también podemos aquí cambiar el color del encabezado aquí te salen un montón de de colores luego una cosa que no he comentado es que si quieres cambiar el color de de un texto puede que te sepas la referencia entonces te sabes la referencia lo mejor es ponerla aquí vale en esto donde pone valor del color en hexadecimal otra opción es la galería la opción galería es la que permite seleccionar varias imágenes e insertarlas al mismo tiempo en el documento vale entonces dentro de la opción pues puedes tener las imágenes ocupando todo el ancho del documento bien alineadas a la izquierda o a la derecha entonces pues bueno están alineadas a la izquierda o a la derecha se verán mucho más pequeñas que con las opciones de ancho completo vale entonces aquí bueno cuando selecciones esta opción veremos que en la derecha hay otras opciones avanzadas como la de recortar imágenes y otra como la del número de columnas bien vamos a probar vamos a bloques comunes y a la galería aquí lo que sucede es que aquí vamos a poder probar aquí vamos a poder insertar más de una imagen vale entonces te dejo seleccionar aquí varias y si le dices crea una nueva galería esta es la nueva galería y la va a insertar donde le hemos dicho vale entonces se puede cambiar la alineación aquí está aquí está alineada a la derecha que veis como queda puedes darle un ancho amplio puedes darle un ancho completo parece que queda un poquito más grande y luego aquí a la derecha tienes un seguro de la galería donde puedes cambiar el número de columnas puedes recortar las imágenes que está seleccionada por defecto básicamente para que quepan en todo el ancho y ya tenemos las opciones avanzadas otra opción muy interesante es la de cita porque da énfasis visual a un trozo de texto y es muy útil cuando queremos resaltar un trozo de texto saliendo de la monotonía de todos los párrafos alineados de la misma manera con el mismo tipo de letra y demás entonces hay dos tipos de cita los cuales se diferencian por el tamaño de la letra pues vamos a insertar aquí para que se vea un poquito cómo va una cita aquí está vale entonces cita hola bueno entonces aquí vemos que los estilos pueden ser del por defecto que es el que nos muestra y el grande que es aquí vale vale si por ejemplo guardas el borrador puedes hacer una vista previa yo aquí la tengo ya hacer una vista previa pues para ver cómo queda lo que es la la cita vale ves que los este es el tamaño grande de letra queda con el margen un poquito diferente en fin se sale un poco de lo que es la monotonía otro posible bloque común es el de archivo vale entonces esto es interesante si te interesa si tú quieres que la gente llegue aquí y se descargue algún archivo que le regales entonces pues puedes subir lo bueno realmente es que subas un archivo puede ir desde tu ordenador y entonces aquí le añades el botón de descarga bueno para que te hagas una idea yo he preparado un con esta con esta opción he preparado un archivo pdf y entonces te lo puedes descargar aquí mismo es muy nada es muy cortito simplemente porque no quería saturar más de contenido lo que es la web y nada he subido un poquito pues simplemente pues para que si quieres echarle un vistazo vale pues siempre te lo puedes descargar pues para echarle un vistacillo entonces esto esto iría aquí lo que es común es y archivo entonces aquí si te sube un archivo de medios o elige uno de tu biblioteca de medios vale esto ya se lo tiene subido y esto pues si no lo tienes todavía subido lo tienes en el ordenador y lo vas a subir en este momento la última opción que vamos a ver en los bloques comunes de Gutenberg es la de vídeo entonces aquí sirve para esta opción sirve para insertar un vídeo y lo puedes subir desde tu ordenador desde la biblioteca de medios si lo has subido si lo has subido ya antes o bien lo puedes insertar desde una url como como si quieres insertar un vídeo de youtube o de vimeo lo que te recomiendo es que elijas siempre que puedas la inserción desde url ya que los vídeos son archivos muy grandes y no conviene subirlos a la página web entonces vamos a ver voy a insertar aquí me voy a bloques comunes me voy a ir a vídeo y si me voy a insertar desde una url pues bueno aquí voy a insertar una url que tengo ya copiada de de youtube le doy a aplicar y entonces aquí ya ya me ha insertado el vídeo bueno pues nada con esto ya acabamos todo lo que son las opciones los bloques comunes de Gutenberg y espero que te haya servido y ya nos vemos en el próximo vídeo hasta luego